Esta no la escribimos nosotras, pero no la podremos. ¿Con otras? Pontele que sí. La otra escribimos. Me hace un flor todos los pies al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan costosa de cantar, en los aleros de la mente, con las chicharras. Pero no veo si existe un brazo lado, que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, si lleno tú que ya no creas. Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer salí con la sangrienta y la loca, la que se fuera, la que está en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo, una vez más. Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Traba tu identidad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Traba tu identidad. Traba tu identidad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Es necesario cantar de nuevo, una vez más.